Vamos y caballeros, bienvenidos a un video más por parte de Pepperstone. En esta ocasión, durante la jornada del martes, vamos a cubrir rápidamente una dinámica que se está desarrollando con relación al precio del oro. Nos vamos rápidamente a los gráficos y aquí, como podemos observar en pantalla, luego de que se registrara un nuevo máximo histórico en torno a los 2,081 dólares la onza, el precio del oro ha estado operando principalmente durante las últimas sesiones a la baja, en lo que pudiéramos categorizar como un efecto de resistencia en una zona de confluencia, obviamente en donde además de tener la directriz de la barrera superior de este canal ascendente dentro del cual ha estado operando el precio del oro, pues se encuentran los máximos registrados, los previos máximos históricos registrados por allá del 2022 y también en cercanía de los máximos que se registraron por allá del 2020. En lo personal, obviamente creo que estamos llegando a un punto de confluencia de soportes, obviamente de manera inicial tenemos la parte, la base de este canal ascendente de esta configuración técnica y adicionalmente también está en cercanía el retroceso de Fibonacci de 38,20 del movimiento ascendente proveniente de los mínimos de febrero. Yo creo que este va a ser un nivel de extremo, extrema importancia. Además, conforme vamos acercándonos a esta cuestión del techo de deuda, el límite de deuda en cuanto al gobierno estadounidense, personalmente me ubico un tanto en la noción de que cualquier complicación en este frente obviamente va a generar que el dólar estadounidense pues se vea un poco penalizado y que los activos, pues en cierta manera, dado la importancia que viene, la importancia que tiene la deuda estadounidense a nivel global, pues esto pudiera definitivamente generar un flujo de capital a esos activos de seguridad, excluyendo obviamente al dólar estadounidense y creo que el precio de oro sería uno en el cual se vería un bastante, se acudiría bastante como activo de refugio y por consiguiente creo que este va a ser un nivel de soporte a tomar o una confluencia de soportes a tomar en consideración dentro del corto plazo y obviamente personalmente creyendo que cualquier complicación en cuanto a una resolución a esta cuestión de deuda, pues pudiera generar que haya un flujo considerable hacia el precio del oro. Por el otro lado, si cualquier si llega a presentarse cualquier resolución de manera expedita y se ven limitadas ya las preocupaciones en cuanto a este frente, pues el precio del oro pudiera verse ahí penalizado. En este caso escenario, yo creo que si se quebranta esta confluencia de soportes en torno a los 1.975 dólares la onza, muy probablemente estaríamos abriendo un caso escenario en el cual las pérdidas se pudieran acentuar a la veja o los movimientos a la baja en donde pudiera irse en búsqueda de los 1.910 dólares la onza, donde aquí estamos hablando de ese nivel de soporte en el cual estarían compaginando el retroceso de Fibonacci de este previo movimiento ascendente comentado y la directriz descendente proveniente de los máximos registrados durante el 2022. definitivamente un instrumento el cual debes de tener en tu radar durante las próximas jornadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!